Muy bien a todos y bienvenido nuevamente a su canal GUSEN22 Soy el Oshii y hoy les traigo con ustedes Tony Costa está nervioso por su nominación en la casa de los famosos segunda temporada Semana 11, jueves de nominaciones en vivo Vamos a comenzar Pues bueno chicos prácticamente Tony Costa está dando vueltas por toda la casa Pensando en todo lo que va a pasar el siguiente lunes Preguntándole a todos los integrantes de la casa de los famosos Más que nada cuál fue su experiencia por estar pues nominados Después de esto en la cocina estaban Natalia Alcocer, Tony Costa y Nacho Casano Pues ellos dos danles consejo a Tony Costa para que prácticamente no esté tan nervioso Que se tiene que acostumbrar, que ya tienen callo y que no guarden todas sus cosas en sus maletas Porque tiene que esperar a ver si regresa a la casa de los famosos Porque como ellos no guardan, o sea más que nada Nacho Casano Ya que como sabemos Nacho Casano estuvo acostumbrado un buen tiempo a no salir de esas nominaciones Natalia Alcocer pues prácticamente está pasando ese calvario Y Salvador Cervoni pues ya se salvó otra semana Al igual que Laura Vos Como sabemos esta semana corría peligro Laura Vos Pero se salvó y prácticamente tenía guardadas otra vez sus cosas Y se lo mencionó a Tony Costa Después de esto Tony Costa sigue y sigue dando vueltas Porque piensa que puede salir eliminado Ya que él quiere ganar el premio Pero siento que si la va a tener complicado Porque está Daniela Navarro y Natalia Alcocer Fuertes convertidoras con fuertes fandoms Que hemos visto como la apoyan Ya que el fandom de Tony Costa no hemos visto como está de fuerte O si va a estar demasiado fuerte para vencer a una de las otras dos chicas Que mencioné Y por eso Tony Costa está súper nervioso chicos Como vemos en pantalla está en una posición Está en otra posición Sigue cambiando y prácticamente caminando de lo nervioso que está Ya después de esto todos los famosos le empiezan a dar consejos Pero Tony como que se siente un poco mal O más que nada angustiado por el próximo lunes No sé chicos ustedes van a votar por Tony Costa O ustedes van a votar por Daniela o Natalia Los estaré leyendo Ya saben Suscríbanse Compartan Denle like Nos vemos Chao Chao